Señor Alcalde de Girón, ¿qué pasa con el Centro Ecoproductivo Girón? No es un proyecto para los millonarios, es un proyecto para generar 18 mil empleos, pero para además generar microempresas. No avanzamos con eso, no avanzamos con eso. Si no quiere avanzar, díganos nomás, José Miguel, no hay problema, igual vamos a seguir tratando de trabajar juntos en otras cosas, pero si no vamos a avanzar en eso, ya no. No, no estamos avanzando en el parque industrial ecoproductivo para generación de empleo. A la final hay que cambiar la vocación del suelo en algún lado. Y debo decir que este rato ya estoy con otros sectores en donde ya he trabajado. O sea, estoy cambiando, si ustedes no avanzan en eso, yo ya estoy con los estudios en otro lado. Ya hemos llegado a un acuerdo para la inversión allí. Así que no importa, yo avanzo en ambos lugares. Si ustedes me dicen, ya vamos en Girón, vamos. Pero yo le pido, o sea, decida, no nos tontee, o sea, con todo el respeto. No nos tenga diciendo si ya vamos y no vamos. Díganme, ¿vamos en el consorcio? Sí, y vamos. Si no me dicen no y no ha pasado nada, yo voy a otro lado. Que además ya tenemos el respaldo del alcalde. Y tenemos tres alcaldes que están trabajando muy bien en el caso del desarrollo industrial. En Gualaseo, el zapato, que estamos avanzando muy bien. En Chordelé, la joyería, que estamos avanzando muy bien. Y en Ponce Enrique, el tema del distrito minero para los pequeños mineros. Que estamos avanzando con algunas dificultades, pero lo vamos a hacer. Estoy ya con el financiamiento, igual que tengo el financiamiento acá para parte del proyecto del desarrollo industrial. ¿Cuál es la idea del parque industrial? Así como dice el señor alcalde, hay que proteger el agua y hay que hacer las cosas ambientalmente bien. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Pero la idea es que en vez de que los cuencanos, la gente de Cuenca, siga generando empleo entre ellos mismos allá, saquemos la industria acá, hagamos que nos generen empleo para nosotros, pero además con el compromiso de que empresas y pequeñas empresas se beneficien también en esa zona. Para la producción de leche, para la producción de yogur, para la producción de queso, para la producción de manjar. Es decir, que los pequeños, nosotros, ustedes, puedan desarrollar empresas allí también y poner un centro con el municipio de asistencia técnica y de venta y mercadeo de la producción de ustedes. Para que no dependan de los intermediarios. Esa es la idea de instalar un centro industrial. Pero necesitamos el financiamiento de alguien y las industrias de Cuenca quieren financiar eso. Financiar una parte. Entonces, señor alcalde, con todo el respeto y el cariño. Dígame, avanzamos o no avanzamos y listo. Y listo. Sí, y estamos en ese proceso. Tal vez no ahora, porque yo sé que usted tiene que pensarlo. Sí, y tendrá que analizarlo. Sé que ya nos informaron que posiblemente vayamos con el consorcio. Pero se necesita decisión. Las cosas no se hacen, las cosas no se hacen con órdenes de los partidos. Cuando uno gana las elecciones, tiene que gobernar para todos los colores el partido. Y en este caso les digo a mis compañeros de Participa. No es porque aquí yo soy de Participa y resulta que ganó Pachacuti, yo no voy a trabajar con... Tengo que trabajar. Cuando uno gana las elecciones, gobierna para todos y todas. Y tenga la seguridad de que el alcalde José Miguel, de que el alcalde Marco Peña y el presidente Mauricio Cajamarca y este prefecto, Paul Carrasco, vamos a hacer todos los esfuerzos para gobernar para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y muy amables.